Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana, 1 de agosto. Tenemos carrera de recursos, aquí pueden obtener estos materiales realizando puntos. Tienen que utilizar piedra armas, piedra de emplumado y invocar piedra de espíritu para realizar puntos. Tenemos la clasificación de recursos con estos materiales. En Diamond Chess tienen que gastar diamantes y realizar una recarga para poder obtener el 10% de los diamantes gastados ese día. En Elysian Check-In podrán obtener estos materiales por inicio de sesión consecutivo y por recargas consecutivas. En Primera Recarga podrán obtener estos materiales. Luego tenemos Hot Sale, aquí pueden obtener estos materiales realizando estas actividades. El consumible gastando diamantes y el de Recarga, recargando diamantes, podrán obtener estos materiales. En las actividades del Shine realizando estas actividades, el consumible gastando diamantes, el de Recarga recargando diamantes y Precios también recargando diamantes podrán obtener estos materiales. Y en la tienda pueden comprar estos materiales con ficha de santuario. Luego tenemos Festival de Invierno con la tarjeta de invitación. Tienen que recargar 1000 diamantes y comprar con 1000 diamantes la tarjeta de invitación. Luego tenemos el comercio, pueden comprar estos materiales con ficha de festejo. Y luego tenemos las misiones, realizando estas misiones podrán obtener experiencia y ficha de festejo. Y recuerden que las misiones que tienen la corona únicamente la pueden reclamar teniendo la tarjeta de invitación activada. Y en la llegada de la transformación podrán obtener estos materiales. Aquí pueden utilizar los pergaminos o utilizar diamantes para poder obtener estos materiales. Y tenemos como recompensa principal semental abrazador, que es esta transformación de montura. Creo que podrían conseguir... Aquí tenemos las esencias de alma. Y luego tenemos el magnate de recursos de servidor cruzado, que únicamente es para reclamar las recompensas de la clasificación total y la clasificación diaria. Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana primero de agosto. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nos vemos, chau chau. ¡Suscríbete al canal!